Buenas tardes a todos. En primer lugar, y en nombre de la institución, queremos dar las gracias a todos los asistentes por estar esta tarde con nosotros, participando en esta Masterclass. Y, por supuesto, dar la bienvenida y agradecer a David Fernández por impartir esta Masterclass en Inteligencia Artificial en IMF. David es Director de Desarrollo de Negocio en Inventa, es ingeniero informático y cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector de la Inteligencia Artificial. Doy paso al protagonista de esta tarde. Adelante, David. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, lo primero, buenos días, buenas tardes, dependiendo de en qué sitio del charco os encontréis. Lo que voy a contar es, efectivamente, cómo el mundo de la Inteligencia Artificial está ayudando al e-commerce. Lo que pasa es que, como es un mundo tan amplio, pues lo voy a centrar en una parte, que son los asistentes conversacionales. Entonces, si queréis, para poner también un punto de control, si tuviéramos que definir, este es el tema que vamos siguiendo, si tuviéramos que definir qué es la Inteligencia Artificial, pues de forma muy sencilla, se podría definir cómo que es el intento de imitar la inteligencia humana, pero a través de un software, de un sistema. Claro, aquí, como digo, hay muchas ramificaciones. Una de ellas, dentro de la Inteligencia Artificial, son los sistemas de procesar lenguaje natural. Hay otras muchas, que, por ejemplo, que es la capacidad que tienen estos sistemas de detectar, por ejemplo, imágenes, para saber si una imagen, o leer una matrícula, o saber que una imagen es un gato o es un perro. Entonces, como digo, nosotros vamos a hablar durante esta hora, hora y cuarto, de lo que son los sistemas conversacionales que se basan en estas técnicas de procesar lenguaje natural. Y también, para que tengáis la foto, dentro de la Inteligencia Artificial se pueden ver como cuatro grandes grupos. Sistemas que se llaman, que piensan como los humanos, sistemas que actúan como los humanos, que vienen a ser todos los robots, sistemas que utilizan la lógica racional y sistemas que actúan racionalmente, que vendrían a ser ya los sistemas, de alguna forma, los agentes inteligentes. Para mí, el grado más evolucionado de Inteligencia Artificial. El primero de estos grupos, realmente los sistemas que actúan como, o sea, perdona, sistemas que piensan como humanos, es donde se encuentran lo que mundialmente ahora se conoce como chatbot, ¿vale? Y son estos sistemas conversacionales. Esto es una imagen de alguna forma de la tendencia que ha tenido esta palabra, ¿vale? El concepto de la keyword chatbot, ¿vale? Porque efectivamente hace no mucho tiempo, no existía. Realmente fue allá como en el 2016, en una conferencia de Facebook, cuando se anunció, ¿no? Que en la plataforma de Messenger se iba a dar la posibilidad de que todo el ecosistema de programadores pudiera implementar chatbot, ¿vale? A partir de ahí, y empresas como Google, que de alguna forma también ayudan a que este concepto se haga mundialmente conocido, ha tenido una tendencia a realmente, pues, como veis, ¿no? Y como conceptos como Machine Learning o como Big Data o como, pues, otros conceptos, ¿no? Que en poco tiempo llegan a realmente estar en boca de todos. Hasta que en el 2018, de alguna forma, esa tendencia se ha ido estancando o ya no ha evolucionado tan rápido, ¿vale? Y de alguna forma, hay un artículo muy interesante que habla de por qué los chatbots no han cubierto, no han cumplido con las expectativas, de alguna forma, de por qué se crearon, ¿no? Y concretamente, una de ellas es porque, en el fondo, nosotros, los humanos, oye, tenemos una forma, esa expectativa de que los sistemas lleguen a tener un grado de entendimiento pues, casi igual que nosotros, ¿no? Y en muchos casos, pues, es complicado, ¿no? De entender cosas como el sarcasmo, la ironía o, muchas veces, pues, preguntas complejas, ¿no? Que casi a una persona o hablando, o teniendo una conversación con otra persona que hable tu mismo idioma, resulta difícil, casi, incluso de hallar la respuesta. El caso es que el primer concepto que quería trasladar es lo que se llama inteligencia artificial simbólica, que vendría a ser como el cerebro o el corazón de estos sistemas, ¿vale? y es sobre todo lo que van buscando estos sistemas es que no nos pase esto, ¿no? Cuando yo o cuando se ve parte de una foto, como puede pasar en el ejemplo que estoy mostrando, pues, al no tener todo el ámbito de conocimiento, puede pasar que ni siquiera nosotros, los humanos, sepamos a qué animal hace referencia. Podría ser que esta imagen representara que el animal es una cebra, pero, en este caso, la realidad es que no es una cebra, se le parecía mucho justamente la parte que he enseñado. Entonces, este ejemplo de alguna forma simboliza que las máquinas, al igual que los humanos, necesitan información y conocimiento del contexto para dar una respuesta correcta, porque si no, les va a pasar exactamente lo mismo que a nosotros. Entonces, esto en los sistemas conversacionales realmente es la piedra filosófica, o es el secreto, el éxito de que estos sistemas vayan avanzando y entiendan lo que los usuarios le preguntan o, por contra, tengamos esa mala experiencia de usuario porque realmente no ha entendido lo que le estábamos preguntando. Para acercar un ejemplo ya, pues, aterrizado, a preguntas que tienen que contestar estos chatbots en el día a día y ya sin imágenes, imaginad que esto es una pregunta que hace un usuario y estas son dos unidades de información que se han cargado previamente de alguna forma en el chatbot. Entonces, tenemos aquí políticas de envíos internacionales o cruceros por el sureste, en este caso, de Europa. Y alguien pregunta que quiere Book a Ship to France. Entonces, ¿cuál diríais que es la respuesta correcta? De alguna forma, y sin dudarlo, es la B, que a esta persona realmente le interesa esta información. Pero imaginad que ahora se cambia de orden dos palabras. Realmente, en vez de Book a Ship, la frase es Ship a Book to France. ¿Qué pasa? Que con este cambio, que de alguna forma se realiza y que, en el fondo, todas las palabras son de la frase, son exactamente la misma, el significado ahora ya cambia, ¿vale? Totalmente respecto de la primera intención. Entonces, esto suele ser también uno de los principales problemas que tiene la inteligencia artificial o estos sistemas conversacionales cuando se entrenan o cuando tienen que responder preguntas de los usuarios. Y es que no basan, muchos de ellos, ese entendimiento en palabras claves. Entonces, el concepto de palabra clave puede funcionar en algunos casos, pero este, por ejemplo, no tendría, este chatbot, no tendría seguramente la capacidad de diferenciar estas dos preguntas o estas dos frases. Entonces, en el mundo de los asistentes conversacionales hay diferentes tipos de aproximación o de chatbot. En este caso he puesto los cuatro grupos que asisten y el puedes montar o puedes implementar al final es de lo más sencillo a lo más complejo un bot o un sistema conversacional realmente pues a través de botones o de menús donde no dejas la posibilidad de que el usuario pueda preguntarte algo sino que lo que haces es por árboles de decisión ir encaminándole o llevándole por un camino o por otro. Luego hay otro tipo de chatbot que son los que como decía reconocen palabras pero son palabras clave. entonces es una evolución porque ya permite al usuario hacer una pregunta sin tener que pasar por esta navegación pero por contra la calidad de la respuesta suele ser muy baja por lo que os enseñé anteriormente y por otras muchas razones sinónimos relaciones lingüísticas que existen con las palabras y lo que hacen es que nosotros cuando preguntamos o podemos solicitar la misma información de muchas formas diferentes. Luego hay un tercer grupo de chatbot de alguna forma que basa en todo su entendimiento en el machine learning y es un concepto también muy conocido y muy extendido en estos sistemas conversacionales pero tienen un principal problema y es que la fuerza o la cantidad de tiempo para entrenar a estos sistemas es muy alto y de alguna forma también necesitas entrenarlo con una cantidad muy grande de información en los chatbots de preguntas de usuario. Entonces sí que el machine learning funciona muy bien para muchos casos de uso y contaba al inicio pues por ejemplo estás haciendo un sistema que tiene que detectar si en una imagen aparece un objeto o aparece otro es el machine learning es una muy buena aproximación para entrenar a tu algoritmo y para que de alguna forma sabiendo no solo una parte de esa imagen ya sepa a qué objeto se refiere. Pero en contra en el mundo de los idiomas del lenguaje que al final es el medio con el que nos comunicamos con estas máquinas no sirve o no es tan eficiente y para eso hay otro grupo de tipo de chatbot que son los que basan el entendimiento en lo que se llama inteligencia artificial simbólica que de alguna forma lo que aporta es la inteligencia artificial simbólica representa o lo que hace es estructurar las lenguas de una forma que las máquinas las entiendan. Entonces imaginad cuando alguien tiene que aprender un idioma ese idioma toda la estructura lingüística sintáctica que tiene semántica y demás lo que lo que permite es darle o enseñar a ese sistema de la misma forma que podríamos enseñar a nosotros o aprender nosotros un nuevo idioma. Entonces entre las ventajas que aporta la inteligencia artificial simbólica es que no requiere de datos de entrenamiento y esto es una ventaja bastante grande respecto como digo de otras soluciones de matching learning en cuanto a que esa fase de entrenamiento y de tener que decir al bot oye este concepto o esta pregunta del usuario tiene una relación o es muy parecida a esta otra ese en los sistemas de inteligencia artificial simbólica lo que no requiere de datos de entrenamiento porque utiliza lo que llamamos un léxico este léxico como digo es la representación al final es una base de datos que intenta modelar un idioma y ahí en ese léxico hay cientos de miles de términos con sus relaciones de sinonimia de relación de jerarquía en el caso de por ejemplo de razas de perro pues tú puedes tener conceptos tú puedes tener perros y pueden algunos tener una una clasificación de perros peligrosos otros pueden ser por tamaños otros pueden ser por todos los diferentes sistemas que puedes modelar un concepto entonces como decía el léxico es la clave de al final de o el corazón de estos sistemas representan símbolos en el fondo pues la idea es añadir o tener cuantos más idiomas mejor para que estos sistemas puedan responder no solo en un idioma sino en todos los idiomas en los que los usuarios hagan las preguntas y da la posibilidad también de hacer una cosa muy interesante y es cuando estos casos de uso los llevas a una empresa en concreto puede pasar que haya conceptos que en cada empresa o en cada sector tengan un significado diferente pues por ejemplo la palabra tarjeta tal vez en el sector para un banco tendrán una relación diferente que para una compañía de telecomunicaciones en este caso para un banco tendrán una relación con la visa y en otro en el caso de una compañía de teléfonos pues podría ser la SIM del móvil del teléfono móvil entonces igual que este ejemplo imaginad la cantidad de información y de datos de conceptos que hay que dependiendo de en qué sector me encuentro en qué país incluso me encuentro puede tener diferentes relaciones y lo mismo pasa cuando ya aterrizas en un caso de uso para un cliente concreto puede haber palabras que en general significan una cosa pero que para ese cliente tengan una relación diferente pues bien porque la gente de marketing en el departamento de marketing ha querido vincular un concepto genérico como tienen muchas empresas a pues una promoción un descuento un producto lo que sea y esto es entrando en materia de de lo que quiero decir con la inteligencia artificial simbólica es un ejemplo de 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 un chatbot en el que realmente pues el usuario puede decir cuándo me vais a entregar el pedido y el bot va a entender que lo que quieres es saber cuándo lo recibirás pero esta pregunta lógicamente se puede hacer de muchas formas por ejemplo cuándo me llegará el pedido dónde está mi pedido aún no me ha llegado el pedido que o la compra que realice y todas van a dar la misma la misma respuesta qué es lo que está pasando por detrás pues por detrás no hay fuerza bruta ni hay un sistema de alguna forma que ha ido entrenándose con diferentes formas de de preguntar este este dato sino que lo que hay es un sistema que está en tiempo real entendiendo estas estructuras lingüísticas entonces en este caso cuando me vais a entregar el pedido veis aquí que en tiempo real estos sistemas lo que hacen es saber si cada palabra es un verbo o es un sustantivo o es un artículo e incluso empieza a analizar si tiene sentido para tenerlo en cuenta para buscar una información correcta entonces aquí abajo veis que de todas las palabras que se han ido analizando hay muchas que el peso semántico es cero porque en el fondo preposiciones o artículos no interesa tenerlo en cuenta en este caso en otros casos en otros casos puede ser puede ser que sí pero esto es realmente lo que acerca a estos sistemas a la inteligencia humana en cuanto a la forma que tienes de saber qué cosas o el entendimiento que hace el cerebro para saber qué respuesta tienes que dar ¿no? este es otro ejemplo por ejemplo dices no encuentro mi ticket y la respuesta que daría el bot es ¿qué hago si he perdido el ticket de compra? entre lo que pregunta el usuario y la respuesta en este caso aparece la única palabra que tiene una relación directa es ticket pero no encuentro tiene una relación con perder y aquí en este caso se ve que no encuentro la forma verbal tiene una relación de sinonimia con perdido esto claro lo sabe el sistema y lo puedes preguntar de las formas que lo preguntes que en el fondo hará siempre el mismo entendimiento ¿vale? y por último este es otro ejemplo de casos y de preguntas de alguna forma que solemos encontrar ¿no? puedo pagar a plazos en un e-commerce es una pregunta muy común ¿no? y realmente el concepto o la respuesta que tienes que dar es enseñar los tipos de financiación claro aquí entramos y luego enseñaré una de las claves es cuando tú modelas todo el conocimiento de estos sistemas realmente tú lo tienes que hacer desde un punto de vista correcto en cuanto a a conceptos tuyos del sector ¿no? es decir si se llama financiar realmente el título de esa información tiene que ser en los plazos o las condiciones de financiación pero ¿qué pasa? que luego el usuario utiliza sus propias palabras o una palabra o palabras que en nuestra jerga oye pues estamos acostumbrados a a relacionarlas ¿no? entonces el usuario realmente no tiene o tú tienes que hacer un esfuerzo por acercarte a esta forma que tienen los usuarios de preguntar la información que tú como digo previamente has modelado de una forma correcta para eso está este sistema este sistema lo que va a hacer es acercar ese lenguaje coloquial a esa información técnica o más formal que has utilizado tú para crear el sistema y aquí pues veis que igualmente se utilizan dos conceptos claves que es pagar y aplazos ¿vale? y los dos tienen una relación con financiar entonces el siguiente la siguiente parte es visto ya la de alguna forma que puede aportar la inteligencia artificial en estos sistemas conversacionales ahora entra entramos en la parte de vale pues yo soy un e-commerce y necesito implementar un proyecto de este tipo como cuáles son los pasos que tengo que seguir para realizar una implementación correcta ¿vale? antes de enseñar los pasos beneficios en el sector del e-commerce hay muchísimos y como os podéis imaginar hoy en día y más con el tema de la pandemia pues lo que lo que ha pasado es que ha habido realmente una aceleración ¿no? de del autoservicio y sobre todo pues que en el fondo el teletrabajo el no poder salir de casa cuando estábamos confinados lo que han provocado es que el usuario pues utilice los canales online o el canal online de forma masiva esto en cuanto a canales de atención al cliente en muchos casos ha sido bueno pues ha colapsado ¿no? los canales tradicionales el correo electrónico el teléfono porque realmente no muchas empresas pueden absorber ¿no? un incremento de en muchos casos un 300% de llamadas telefónicas pero con los chatbots han conseguido por ejemplo el amortiguar esta esta demanda que ha habido durante como digo los años los meses de confinamiento o durante todo este año que principalmente se ha ido incrementando el uso y los datos de contacto entonces el chatbot aparte de pues como podéis imaginar de generar también más ventas porque de alguna forma vas a tener un sistema recomendándote incluso productos lo que hace también es ahorrar y optimizar costes de atención al cliente hace que por ejemplo la experiencia del usuario en muchos casos haya sido cómoda en cuanto a que no has tenido que estar esperando a que alguien pueda descorgar el teléfono de otro lado para coger tu llamada una de las consecuencias también es que realmente la información que están mostrando es una información estándar y no es podría en este caso ser multicanal como ha pasado es decir yo voy a hacer una pregunta a través de whatsapp pero si luego voy a la web y le hago la pregunta al bot o si luego me cambio de canal y también tengo el chatbot disponible la información siempre es la misma y las empresas pueden tener desde un único punto la posibilidad de actualizar toda la información para el resto de canales ¿vale? entonces como digo durante estos meses incluso se han visto beneficios muchos más tangibles porque el usuario yo también lógicamente me meto en esta parte pues hemos tenido muchas veces por necesidad que utilizar los canales online muchas veces porque no podíamos salir de casa ¿no? entonces aparte de estos como digo de estos beneficios que luego iremos también analizándose en detalle una de las cosas que quería mostrar es los pasos que hay que dar para crear un bot de alguna forma con éxito ¿no? y el primero es este aquí que es establecer de alguna forma las expectativas y los KPIs que vas a ir buscando en cuanto al ámbito del conocimiento que como decíamos el bot no va a saber de todo sino que va a saber realmente de aquello que tú le hayas enseñado o cargado ¿no? la información que hayas dado de alta pero luego también tienes que tener en cuenta que tienes que manejar unos KPIs ¿por qué? porque es muy importante que en todo momento veas que los KPIs o qué KPIs has ido manejando si es aumento de ventas porque el bot de alguna forma va a ir recomendando a tu producto si es reducción de llamadas porque has puesto el bot para de alguna forma amortiguar muchas de las preguntas que hacen los usuarios eso lo tienes que medir y ver en cada momento cómo va evolucionando porque muchas veces y esto todas las plataformas lo disponen de ello tienen un dashboard en el que hay muchísima información entonces realmente para que el proyecto sea un éxito los KPIs los tienes que tener muy claro y luego tienes que ir haciendo un seguimiento diario ¿vale? diario, semanal, mensual pero fijando unos KPIs el tema de multicanalidad también es muy importante ahora o desde hace ya unos meses ha surgido un nuevo actor que es Whatsapp en cuanto a que es muy interesante para las compañías que esas preguntas o esa información que te están haciendo a través de de la web o a través incluso de como digo del correo electrónico del teléfono lo puedan hacer a través del Whatsapp porque es más cómodo para el usuario tienes una aplicación que aquí al menos en España pues todo el mundo tiene instalada y la experiencia de cliente pues en el fondo es sencilla en cuanto a esa primera ese primer contacto entonces realmente esa estrategia multicanal es importante tenerla clara porque luego cada canal también va a llevar el proyecto por un lado o por otro si es si tu si tu chatbot o tu tu sistema va a estar en el canal en el canal voz no va a ser un chat escrito lógicamente las respuestas las tienes que adaptar a ese canal vale entonces esto suele ser uno de los errores en cuanto al inicio de los proyectos y es no planificar que a lo mejor el primer canal es la web o el móvil pero que luego vas a tener también la posibilidad de ampliar el bot para canales de voz asistentes conversacionales o incluso para mensajería instantánea estos sistemas como digo estas plataformas tercera donde también se puede integrar el chatbot el tema de la integración es algo que volveremos igual en las siguientes slides a comentar y es al final que tu bot o que estos sistemas den respuestas genéricas está muy bien pero yo creo que es un primer paso es decir al final tienen mecanismos y este es uno de ellos pueden integrarse con aplicativos internos del cliente para que para que si un usuario realmente está teniendo una pregunta concreta suya es decir quiere saber cuándo le va a llegar un pedido o quiere saber cuánto ha gastado de la factura de lo que sea o quiere comprar o quiere hacer una acción pero que no se refiere a una pregunta genérica el bot tiene que ser capaz de integrarse con sistemas de la empresa para en tiempo real darle la información y esto abre una posibilidad de casos de uso muy grande para realmente llegar a oye el bot es capaz no solo de darte una respuesta genérica sino de llegar a hacer una acción puede ser una acción de lectura de oye cuando me va a llegar en este caso pues el pedido que hice o podría ser una acción de escritura oye he tenido una incidencia y realmente quiero que a lo mejor que me llaméis o quiero contactar con vosotros entonces el bot tiene que ser capaz de generar una incidencia en un sistema como digo diferente o tiene que ser capaz de meter a un agente en la conversación o tiene que ser capaz de generar una llamada vía pues otro sistema para que se le llame a un usuario en tiempo real luego también como decía y esto va al hilo de lo que he comentado al final no se trata de que el bot suplante o de alguna forma pues este este solo sino que aquí lo que se trata es de que juegue o que o que tenga un comportamiento mixto junto con la la gente de los contact center entonces lo llamamos chatbot híbrido en cuanto a que la capacidad de contestar de forma automática el bot unido a la capacidad que tienen los agentes lógicamente de resolver preguntas complejas hacen un caso de uso muy interesante entonces realmente siempre tienes que estar también midiendo el comportamiento que tienen los agentes del comportamiento que te está dando el chatbot y el último paso el último punto a tener en cuenta es como digo tener este este plan de crecimiento de alguna forma pensado o con o con ya o ya o ya con unas líneas principales vale el segundo punto es elegir la herramienta cuando hablaba al inicio de la de la charla y decía que hay como muchas formas de muchos tipos de chatbot basados en keywords en machine learning realmente también lo que hay es muchísimas plataformas ahora que de alguna forma ofrecen la posibilidad de implementar estos asistentes conversacionales vale entonces aquí es importante al menos tener en cuenta que cuanto más sencillo sea este entrenamiento o esta puesta en marcha pues mucho mejor para todo el mundo para la empresa porque va a hacer un time to market mucho más rápido para al final el equipo el botmaster equipo de desarrollo del chatbot mejor porque no va a necesitar tantas horas de de setup y al final lo que lo que te interesa es que te inviertas el mínimo tiempo posible en que la calidad del bot sea bueno vale luego que al final tenga una facilidad de uso en cuanto a que yo mismo o desde un desde una plataforma en este caso casi todas las las plataformas lo tienen yo pueda administrar todo el sistema y sobre todo intentar hacer una prueba de concepto al menos para poder internamente averiguar cuánto tiempo tarda llevar a cabo se puede hacer con un caso de uso sencillo pero ese caso de uso sencillo y cogiendo dos o tres herramientas te va te va a dar un feedback muy interesante para averiguar saber cuál es el tiempo de desarrollo para ampliarlo a todos los casos de uso que quieres luego implementar entramos aquí está como decía entramos en la parte de de no quedarnos solo en en que el bot de respuestas genérica sino que sea capaz de hacer transacciones y esto es un artículo de creo que del 2016 en el que una persona un gurú al final del tema de los chatbots pues ya lo comentaba pues imaginad cuando cuando empezaron a salir que decía que si no había APIs no no habría chatbot en cuanto el mensaje era si no vamos un paso más allá de lo que ahora mismo pueden ofrecer la propia web que tú tienes ahí tus secciones de preguntas realmente no vamos a conseguir que se automatice o que las empresas de alguna forma saquen mucho rendimiento entonces el concepto de API al final es necesito una plataforma y esto viene a ser la representación que tiene de módulos que pueden tener cualquier plataforma de en este caso que deberían tener las plataformas de chatbot en cuanto a que tiene que estar o tiene que darme la posibilidad de implementar o integrar mi chatbot vía API en cualquier canal como decíamos aquí canales no web sistemas de voz o dispositivos de voz que tenemos en casa pero también la posibilidad de integrar en Twitter en Facebook en Whatsapp en Slack en todas estas en Teams en todos estos sistemas que las empresas tanto a nivel de usuario a nivel interno utilizan como la posibilidad de lógicamente desplegarlo en páginas web pero otro caso de uso que es el que comentaba y es debería también tener la posibilidad de que vía API pueda abrir en la parte del backend es decir pueda el bot no quedarse en dar una respuesta genérica sino llegar a integrarse con los aplicativos que tiene el cliente para en tiempo real dar una respuesta concreta a un usuario pidiéndole una serie de datos entonces esto es clave y es de alguna forma un planteamiento que realmente hace que el chatbot coja una dimensión diferente y el cuarto punto y último ya es hacer realmente una prueba es decir todo eso que has modelado esos diálogos esas expresiones esas integraciones con vía WebHub que al final es el sistema que se utiliza para conectar los backend de cada aplicación las tienes que probar porque al final la experiencia que nosotros tenemos es que si no has tenido en cuenta o si de alguna forma esas respuestas o esos textos del bot no se acercan al usuario realmente pues estás implementando un chatbot pero el uso o el grado de de adaptación que van a tener los usuarios hacia ese nuevo canal porque en el fondo nos engañemos depende de la situación nosotros queremos hacerlo a través de un sistema automático o preferimos llamar directamente por teléfono y esto es así pero en los casos que y se está viendo que hay un uso cada vez más masivo de estos sistemas automáticos incluso la respuesta que del bot tiene que ser una respuesta sencilla de entender y muchas veces suele pasar que si esa respuesta es una respuesta técnica el usuario realmente no está entendiendo muy bien ni siquiera lo que le está diciendo el bot aunque como digo sea correcto entonces hay que tener todo esto en cuenta porque al final son detalles que marcan la diferencia el tema de la multicanalidad pasa exactamente lo mismo tienes que hacer una prueba y tienes que ver que efectivamente todo lo que de alguna forma estás modelando pues la experiencia de usuario es correcta en tanto si estás llamando por teléfono como si estás utilizando el móvil como si lo estás haciendo a través de un asistente o de un sistema externo y lo último es ser realista y esto también es importante y es la tecnología a día de hoy estamos viendo que es capaz de conseguir en algunos casos emular el cerebro humano en cuanto a la capacidad de entender preguntas que hacen los usuarios pero claro al final lo decía el sarcasmo o preguntas complejas todavía no va a ser capaz de responderlas para eso os comentaba que existe la posibilidad de hacer un proyecto híbrido en cuanto a la opción de no dejar solo a estos sistemas sino poder mezclarlos con los canales de chat o de teléfono que a día de hoy pues tienen las empresas y os quería enseñar algún caso práctico luego lo que voy a hacer es compartir mi navegador ¿vale? este es un caso práctico que junta varias funcionalidades yo creo que muy interesantes ¿vale? es el chatbot de Travel Club que de alguna forma pues como digo tiene la capacidad de absorber preguntas genéricas pero también indexa un catálogo de productos al final Travel Club utiliza o es un programa de fidelización para que cuanto más puntos se consigan puedas canjearlos por regalos entonces el bot lo que tiene es que tener actualizada esa base de productos ¿vale? para que cuando un usuario esté buscando un producto directamente el bot se lo enseñe pero aparte da información por ejemplo de pues si necesitas pedir un duplicado si necesitas dar de baja si necesitas saber cuántos puntos tienes en la tarjeta también te da la información ¿vale? entonces como decía en la aproximación correcta es que estos chatbots de alguna forma pasen a ser plataformas híbridas es decir no solo se hable del asistente conversacional como el sistema automático sino que ese sistema conversacional pueda utilizar la capacidad de en un momento determinado contactar a un agente del contact center o en un momento determinado utilizar una fuente de datos externa como puede ser el catálogo de productos para dar una respuesta entonces esto ya coge de alguna forma una dimensión mucho más grande de la que hasta ahora se va haciendo que es solo me quedo en el sistema automático ¿vale? Valor añadido pues desde el punto de vista de experiencia de cliente lo que vemos sobre todo en el sector e-commerce es hay un trato más humano en cuanto a que estos sistemas empiezan ya a entender este lenguaje natural ¿vale? y los usuarios pueden y el bot puede mantener un diálogo de alguna forma interesante con ese usuario luego también da una cercanía ¿por qué? porque en todo momento le acompaña la navegación y es capaz de dar respuestas personalizadas entonces esto de alguna forma lo que está permitiendo es que haya un incremento de ventas pero por otro lado a nivel también de compañía ¿no? de las empresas pues hay un grado de eficiencia ¿no? es capaz de absorber de forma automática muchas preguntas ¿no? en modo 24-7 de forma continuada o incluso en diferentes idiomas como decía si lo combinas con una plataforma híbrida estás de alguna forma sacando mucho más rendimiento a tu centro de contacto ¿por qué? porque le estás liberando de muchas acciones repetitivas y de poco valor y le estás poniendo realmente a hacer cosas de más valor y después tienes la posibilidad de realizar transacciones y esto lo que va a hacer es que tengas a tu sistema o el bot integrado con los sistemas internos ¿esto qué ofrece a las empresas? pues realmente lo que les está dando es un ahorro de costes ¿vale? la localización pues en este caso como digo el ejemplo es y suele ser un caso de uso en la propia página web y el móvil y aquí os quería enseñar ya conceptos o ejemplos del lenguaje natural que os decía y preguntas que hacen los usuarios no recuerdo mi clave de acceso suele ser en estas compañías en todo el sector e-commerce algo bastante común claro aquí realmente el bot es capaz de recuperarte la contraseña no necesita o no te redirige a un sitio sino que te hace una serie de preguntas y te puede llegar a decir oye te he reseteado la contraseña accede aquí y ya lo puedes hacer pero también da la posibilidad de que inicialmente tú puedas tener un árbol donde te ponen las preguntas de alguna forma más frecuentes para que ni siquiera pierdas tiempo en escribirlas en cuanto a la plataforma híbrida en un momento determinado como decía si haces una pregunta que el sistema entiende que es un producto pues directamente lo que tiene que hacer es mostrar el producto en tiempo real en la pantalla pero igualmente si lo que estás necesitando es que te ayude un agente también te debería dar la posibilidad de que en tiempo real y sin cambiar la ventana un agente pueda acoger la conversación y esto como digo es muy interesante en cuanto que hay un agente que directamente se le traspasa esa conversación automática el agente ya tiene un contexto puede seguir o continuar la conversación por donde se quedó y automáticamente pues cuando termina el usuario directamente o el agente directamente se queda otra vez con el bot para dar una respuesta ¿vale? La parte transaccional que os comentaba viene a ser la posibilidad tanto de esta parte es a nivel de front ¿no? de donde despliego pero sobre todo como decía la capacidad de que va a tener el chatbot de integrarse con sistemas de ticketing va a ser de datos CRMs y demás en el caso de Travel Club pues si alguien quiere saber el saldo de una cuenta o si alguien quiere pedir un duplicado o quiere incluso pues pregunta por regalos o consultar de una reserva un regalo un pedido lo podría hacer de forma automática y sin redirigir el bot a ningún sitio el mismo sistema te va pidiendo información en muchos casos es oye me tienes que dar el número de tarjeta o el DNI o la información que necesite y termina haciendo una acción y para terminar contar uno de los casos de uso que creo que también es muy interesante de cómo la inteligencia artificial puede ayudar al sector e-commerce y es a través de lo que llamo SEO la parte del SEO de la optimización en buscadores me imagino que todo el mundo ya lo conoce el posicionar páginas en Google y muchos de vosotros me imagino que lo hacéis y tenéis la web totalmente optimizada en principio para que el robot de Google la intente posicionar en cuanto en las primeras páginas pero esta de alguna forma estrategia lo llamo long tail de alguna forma representando esta gráfica porque no se trata de posicionar palabras claves es decir posicionar por ejemplo en una en una compañía por ejemplo de seguros seguros de coche es muy difícil porque seguramente que habrá una bueno son los keywords que están me imagino que que muy bueno que es complicado pero si alguien dice quiero asegurar mi SEAT Córdoba del 2002 en el fondo también quiere comprar o saber un seguro de coche pero la la frase que ha utilizado no tiene tantas no tiene seguramente que tantas tantas tantos sus redes la han preguntado de la misma forma entonces esa esa frase pertenece a la long tail entonces que pasa que la estrategia que utiliza la inteligencia artificial o estos sistemas conversacionales encaja muy bien con esta long tail esta long tail en cuanto a que no voy a posicionar tal vez una keyword que me hagan una palabra o una consulta de una única palabra que me hagan el chatbot sino que voy a tratar de posicionar preguntas complejas que me están haciendo en mi sistema y que el bot en este caso sabe dar una respuesta al buscador entonces es una especie aquí haciendo la relación entre AdWord y SEO es una especie de AdWord pero gestionado por los usuarios es decir cuantos más usuarios tengas en el chatbot o en el buscador haciéndote preguntas esta inteligencia artificial lo que va a hacer es coger todas esas preguntas si han tenido una respuesta correcta las va a publicar en una landing para que usuarios que estén preguntando cosas muy parecidas de alguna forma aterricen en estas landing entonces esta imagen que yo creo que sea no es de ahora pero perfectamente podría pasar por una imagen de Madrid de los últimos días representa esta estrategia de SEO long tail en cuanto a que esta bola seguramente que era pequeña al inicio pero los propios usuarios según la van empujando esta bola se va haciendo más grande y de lo que se trata es de conseguir esto aquí son dos ejemplos en este caso pues Iberia dice añadir avios después de volar los puntos que tiene Iberia entonces si os fijáis aquí hay unos resultados de ayuda punto Iberia en el que si se clica esta landing realmente no la ha posicionado nadie de forma manual sino que es un sistema en este caso el buscador de Iberia en el que como esa pregunta ya se le hicieron previamente al sistema automático y el sistema ya dio una respuesta correcta lo que hace es que la posiciona en una landing la deja en una landing para que usuarios como veis que están preguntando cosas muy parecidas aterricen en esta landing y aquí pasa exactamente lo mismo como descarga una policía del seguro y aparece también aquí en primera posición una página que realmente no es nadie ha tenido que posicionarla es el sistema de forma automática entonces digo que es una especie de AdWord porque claro aquí lo que puede pasar es que tú te puedas gestionar preguntas de alguna forma como te gustaría traer usuarios a tu web entonces hay un juego digo juego en cuanto hay una posibilidad de que tú mismo puedas generar preguntas ficticias para conseguir como digo este aumento de visitas porque usuarios que están en Google están preguntando cosas muy parecidas y los datos he puesto aquí he representado solo una parte de la estadística Google Analytics realmente es muy parecido a la bola que os enseñaba en cuanto a que no paran de llegar visita porque al final lo que consigues es que cuanto más gente llegue a esta landing donde está este sistema también ayudándole pues más diferentes preguntas harán y eso generará a su vez más preguntas o más landing en Google más páginas en Google y en principio hasta aquí llega la presentación lo que voy a hacer es ahora pasar a enseñaros y a compartir mi navegador y enseñaros todo esto que os estaba diciendo para que también tengáis de alguna forma la foto de ejemplos en compañías de e-commerce entonces aquí veis en el caso aquí del corte inglés sobre todo aquí en estas secciones de ayuda no es un y esto como decía no es un chatbot al uso en cuanto a que no tiene esta pinta como puede tener a lo mejor aquí este que tenemos aquí de AFNAC sino que realmente lo que es es un canal de atención al cliente donde a través de esta caja tú aquí puedes perfectamente hacer la pregunta que os decía de oye puedo pagar a plazos y veis que la respuesta que está ofreciendo el sistema es qué tipos de financiación hay disponibles si yo digo cuánto tardáis en enviarme un pedido vale es otra de las preguntas creo que más recurrentes que se suelen producir aquí el bot o el sistema dice qué plazos de entrega hay realmente entre lo que el usuario ha preguntado y este contenido no hay muchas palabras diría que ninguna que se le parezcan pero en el fondo cuando un usuario está preguntando esto cuánto tardáis en enviarme el pedido la intención que va buscando es que le diga los plazos de entrega aunque no lo haya preguntado de la misma forma y el como decía el el valor añadido es que nadie haya tenido que indicar que esta pregunta tiene que dar esta respuesta en el fondo nosotros sabiendo este español pues sabemos que es exactamente lo mismo pero una máquina como os enseñé cambiándole de orden dos palabras se hace un lío en cuanto a que no llega a comprender la diferencia entonces estos sistemas que sí que tienen un léxico y sí que tienen un sistema basado en entender entender las relaciones y las palabras sí que llegan a coger el matiz y que sí que llegan a saber la intención que quiere hacer el usuario pues en el caso de travel club que os decía aquí por ejemplo pues aquí disculpad que yo tengo en este caso sí que es una modalidad de chatbot vale como decía aquí me da la posibilidad de hacer una navegación por preguntas frecuentes o por los temas más frecuentes yo siempre tengo la posibilidad de tener aquí la caja de búsqueda para realmente yo formular mi pregunta entonces si yo digo he perdido mi tarjeta vale vale pues el bot lo que entiende es si has perdido la tarjeta lo que necesitas es hacer un duplicado de la tarjeta y esto es como digo es fruto de este sistema aquí en este caso no lo voy a pedir pero oye aquí te pide el número el número de tarjeta y directamente el bot pediría una tarjeta para enviarte para enviarte a la casa voy a hacer voy a hacer otra prueba para que veáis como lo que os indicaba de los webhook y la capacidad que tiene estos sistemas de llegar a dar una información directa si digo pues quiero consultar mi saldo mi saldo de puntos vale quiero consultar mi saldo de puntos vale dice ¿quieres conocer el saldo de puntos acumulado? confirmo que sí entonces vuelve a pedirme una información dice dime el número de tarjeta pues voy a poner el número de tarjeta vale ahora me pide el DNI y ahora ya tengo la respuesta vale esta respuesta está dándomela en tiempo real es decir si yo le hubiera preguntado en un e-commerce que quiero comprar un artículo que quiero saber cuándo me vais a entregar un paquete lo que me está diciendo el bot realmente es la información actualizada esto que vemos aquí de alguna forma por aquí por el front quería enseñaros cómo se vería en una plataforma de como digo de asistentes conversacionales vale en este caso voy a directamente logarme a la plataforma nuestra y de forma muy sencilla os voy a enseñar todo esto que os estaba explicando tanto del entendimiento como de de lo que suele pasar por detrás en el cerebro de los de los chat vale ponía aquí indicaba el caso de de consultar el saldo el saldo de puntos vale estas plataformas están preparadas como digo para que directamente cualquier usuario pues pueda montar montarse el caso de uso suelen tener una sección de de test que vienen a ser la sección principal para ir montando el el proyecto yo voy a acceder aquí al al entorno de debug para que veáis cómo está procesando toda la información y con las variables que necesitan y que de alguna forma veáis que la magia realmente no existe y lo que hay es por un lado este entendimiento y por otro lado una serie de parámetros que previamente se han configurado y que sí que es verdad que se van completando el bot tiene que ir sabiendo cuál tiene que ir completando en cada momento si yo digo por ejemplo quiero consultar el saldo de puntos pues aquí vale veis que dice quieres conocer el saldo de puntos acumulado y aquí me ha dado la la justificación de oye tenía tres opciones vale he descartado dos me quedo con esta primera y aquí en el fondo dice como puedo saber este es el título como puedo saber los puntos que tengo le doy un score de 0.8457 vale esto es en tiempo real lo que se estaba enseñando de oye de todo lo que yo he preguntado vale quiero consultar mi saldo de puntos realmente lo interesante es consultar saldo y puntos y además saldo y puntos le está dando un peso semántico mayor que el consultar vale o sea que incluso llega a poder ponderar por la cantidad incluso de ocurrencias que hay de esa palabra el caso es que ha hecho bien ese entendimiento y ahora lo que va a hacer es llegar a realizar una generar un formulario donde iba a preguntarme una serie de variables y aquí a la derecha veis que ya está esperando en este caso algunas de ellas vale dice mira necesito el número de la tarjeta vale pues mi número de tarjeta es este de aquí y veis que seguramente que aquí ya no ve ha completado y ha guardado en memoria ese número de tarjeta para qué pues porque si en un momento determinada conversación necesito volver a preguntarlo directamente ya lo guardo en memoria ya no tenga que pedirme más más veces ese dato o al menos si me lo pida que lo tenga que confirmar y aquí pasaba exactamente lo mismo si yo pues de alguna forma bueno aquí me va a pedir el DNI vale y veis que la información me la vuelve a mostrar y aquí lo que está haciendo es acceder internamente con estos dos parámetros a un a un sistema a un sistema interno claro yo con todo esto como os decía yo puedo preguntar por un por un producto y puedo decir ¿tenéis relojes? vale entonces ¿tenéis relojes? en el fondo el bot va a saber que no es una pregunta que tenga de alguna forma en su base de conocimientos por defecto sino que se está refiriendo a a artículos y aquí en tiempo real me va a ir enseñando estos relojes vale claro yo de alguna forma puedo decir vale estos son los relojes pero yo quiero relojes relojes de pared vale que son los que me interesan vale y aquí me va a enseñar solamente estos dos relojes de pared que si yo clico pues me iré a al propio artículo para ya terminar haciendo la compra o lo que o lo que necesite vale aquí vuelvo a tener el bot vale disponible para hacer o seguir haciendo la pregunta que necesito entonces esto que da pues la ventaja de que el propio sistema me pueda ir dando información como digo genérica o propia de mi área de clientes pero también me muestra información de los productos vale en el caso de 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 AFNAC es interesante porque en el fondo es capaz también de ir mezclando como decía un agente con un con una persona con una máquina entonces esto lo que hace es que en tiempo real escala una conversación a un a un sistema no a un a un agente para que una gente coja la conversación en tiempo en tiempo real aquí yo le le estaba preguntando lo que os decía de las diferentes formas no cuando me vais a entregar un pedido y la respuesta es quiere saber cuando vas a recibir el pedido si luego le le pregunto en el fondo que lo que quiero es saber cuando me llegará exactamente es la misma respuesta y simboliza que podía haber estado utilizando diferentes formas de preguntar esta información en todas me va a dar la misma la misma respuesta vale por último como decía enseñaros toda la capacidad que va a tener o que debería tener la plataforma para modelar tu base de conocimiento en el fondo la base de conocimiento se forma a través de diálogos entonces estos diálogos la estructura es o una estructura lineal donde todos los contenidos tienen el mismo peso o no o tal vez lo que te interesa es empezar a generar una una arquitectura o un modelo donde a través de un de un único o de un nodo salgan una cantidad de ramas diferentes entonces se pueden llegar a tener diálogos más menos complejos vale en cuanto a que dependiendo de por donde va el usuario puede ir navegando o a un por un sitio o por otro vale estas son las plataformas de conversacionales en el fondo aportan esta esta interfaz gráfica para que de forma sencilla se puedan ir generando todos estos todos estos diálogos más o menos complejos vale y por otro lado pues tienen la posibilidad de acceder a toda la parte de estadísticas no eh aquí hicimos un webinar donde montamos un un bot en en tiempo real entonces enseñamos también que si ese bot lo tienes escalado con un agente pues nos vamos a ir vamos a coger un rango de fechas vale algo grande para que se vean para que tengamos estadísticas aquí se ve perfectamente y esto es algo muy interesante de oye cuántas conversaciones se están gestionando en el chatbot cuántas directamente el bot es capaz de contestarlas pero cuántas se han tenido que escalar un agente entonces vas viendo también como tu canal de chat pero gestionado de forma manual se va completando en este caso el 44% es como digo pues son demos que hacemos se las gestiona un agente que pasa que podría ser que el usuario la rechace o podría ser que ahora mismo no haya agentes no haya agentes disponibles vale pero tienes toda la información en tiempo real incluso luego tienes la capacidad y esto también es otra parte importante de de estos sistemas de inteligencia artificial simbólica y es oye de aquellas cosas que no ha sido capaz este sistema de entender dime que que son cuáles son las que yo tengo que trabajar entonces la idea es que se generen como unos mapas donde tú vas a ir pues vas a poder ver cada pregunta cada concepto con qué está relacionada y si ha tenido relación o si ha tenido respuesta o no ha tenido respuesta para que pues para que en poco tiempo tú puedas ver dónde está o dónde hay problemas con las preguntas o con la tipología de preguntas que hacen los usuarios y al final son sistemas que reciben al día miles o cientos de preguntas entonces sería muy complicado que tuvieras que ir revisando una a una con estos clúster lo que hace el sistema es oye dime de qué periodo de tiempo quieres que analice la información ya puedes decir un año seis meses y lo que hace es agrupar y dice mira esta primera agrupación te está hablando pues en este caso de citas de cancelar una cita y realmente tú no tienes ninguna información que ofrecer al usuario para cancelar una cita sería interesante que creas un contenido porque te lo están preguntando cien mil veinte mil doscientas personas vale entonces como veis ayuda también a que se tenga un control muy 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 grande realmente de lo que está pasando en el sector e-commerce es todavía más importante para saber qué productos por ejemplo son los que más está ofreciendo el bot o por ejemplo para saber dónde está está teniendo más problemas los usuarios a la hora de realizar una compra o de las preguntas directamente de de las dudas que tienen con las preguntas y en el en el fondo como digo montar este proyecto estos estos chatbots son aparentemente sencillos y es verdad que todas las plataformas lo permiten pero como veis hay que tener claro cómo estructurarlo y qué pasos seguir para que luego en el futuro sea mucho más eficiente todo el trabajo que se ha ido haciendo y en principio hasta aquí es la es la era la la presentación no sé Beatriz si si ya quieres dar paso a a la parte de de preguntas para tener tiempo y ir contestando todas las dudas que que tengan los usuarios hola muy buena presentación muchas gracias de momento en en el timeline de youtube no hay cuestiones nos han saludado desde varios sitios pero no hay preguntas damos como un par de minutitos a ver si se animan a escribir vale si te parece y te voy contando perfecto si algunos de vosotros estáis de alguna forma ya inmersos en algún proyecto de este tipo o o o estáis pensando en implementarlo cualquier duda cualquier pregunta que tengáis pues como decía Beatriz hacerla y os intento contestar en base a todo un poco la experiencia que tenemos al final estos sistemas antes de hace varios años no eran muy conocidos ahora pues realmente todas las empresas están apostando por tener también la parte de autoservicio muy presente en la estrategia digital no tenemos ninguna cuestión ha debido de quedar hoy todo bastante claro porque no no están lanzando preguntas no obstante bueno a lo mejor ahora no le surge pero esta noche o mañana bueno pues si le surge alguna cuestión si te parece bien las pueden lanzar al correo de eventos que es eventos arroba imf punto com y si te parece bien David te las derivo a ti para que se puedan dar respuesta si exactamente incluso no sé si dejé indicado aquí al principio mi correo electrónico si pues nada a ver si soy capaz de aquí de ponerlo aquí está no sé si lo veis sentiros libres de de hacer todas las preguntas que tengáis todas las dudas y os contestaré claro si bueno pues no hay preguntas entonces bueno pues tal y como ha indicado David si tenéis cualquier cuestión bueno pues David os ofrece su correo electrónico para que le lancéis cualquier pregunta vale gracias muy bien gracias Beatriz a vosotros no hay no hay nada no hay nada no hay nada dame no hay todo me todo no hay nada no hay